Vaya, hombre. Pobre amigo, nos han matado aquí los animaletes. Bueno, chicos, chicas, tengo una mejora para el truquete del dinero. Me gusta pensar, después de estar aquí mucho tiempo, ¿no? Haciendo el luteo con los animales, las celdas, el fuego y tal. Digo, oye, y si para hacerlo más rápido, agilizarlo más, ¿por qué no ponemos, por ejemplo, ahí ya hay un cadáver? ¿Por qué no ponemos los cadáveres de los soldados, que no respawnean los soldados, que no aparecen? ¿Por qué no los ponemos cerca? Como veis, estos están ya en posición. ¿Por qué no los ponemos cerca? Vamos a ver en la otra parte, un momentito. Vamos a coger este, ven aquí, que esto nos puede servir también. ¿Por qué no ponerlos cerca? De las jaulas, ¿no? Obviamente. Y ahora vamos a ver lo que vamos a hacer. No sé si ha habido alguno más... Tiki, tiki, tiki. Mira a este, le veo las piernas. Te veo las piernas. Sal de ahí, anda. Sal de la paja. Que la paja solo entró yo. Ven, sal de ahí, anda. Vamos a poner otro aquí, que aquí también vienen bastantes gordetes. Y, 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 y... No sé si habría por aquí alguno más. Bueno, vale. Yo creo que así está bien. Y digo, ¿por qué no hacemos una cosa? Pues simplemente... Envenenarlos. Así de simple. Los envenenamos. Así, pues cuando sacan los animaletes, pues además de salir con todo el fuego y todo el rollo... A ver, suena cruel, ¿no? Pero bueno, la cosa es agilizar el método. Y bueno, tenemos que hacerlo si queremos dinerete y queremos pieles. Hay que hacerlo. Entonces, para envenenar a los cadáveres, pues tenéis que tener estabilidad, putrefacción, ¿vale? Ya, si habéis llegado hasta aquí, a este rollo del truco, que ya venís de treinta y pico largos de nivel, pues ya tendréis que tener la habilidad, sí o sí, ¿eh? Pues nada, vamos envenenando los cadáveres. Eh, está la cosa. Vamos envenenando. A ver, tardas un poquito más aquí con el rollito, ¿no? De envenenarlos. Pero oye, mira. Pues se hace también más entretenido. Y a la hora de ponerte a matar animales, pues a lo mejor se agiliza y todo. Vamos a verlo. Venga, fuego por aquí. Fuego por aquí. Fuego por aquí. Ya sabéis cómo va esto, ¿no? Tanda de fuego para todas las celdas. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Parezco pelotero profesional, madre mía. Venga. Y esta, que no tiene fuego, pero que no tiene veneno, cadáver, pero bueno. Mirad ahí al fondo. No sé si se llega a ver, aparte del humo del fuego, como una neblina morada, ¿no? Una neblina azul, ¿no? Pues esos son los cadáveres. Cuidado que viene el león. Mira el león cabreado. Ay, Dios. Mira el león cabreado. Ven. Eso está muy chetado este arma, ¿eh? Venga aquí, bonita. Venga aquí, panterita. Me lo veo. ¿Veis? Está envenenada, ¿eh? Le estaba viendo... ¿Veis cómo le sale un humillo azulillo, moradillo, no? Eso es del veneno. ¿Ves cómo hace Bayek? Cómo hace así que se cubre. Para esos que están envenenados. Pues oye, igual... Igual agiliza y todo el método. Todo esto está lleno de veneno. Ahora vamos a comprobar, ¿vale? Después de coger todo el luteo y tal. Vamos a comprobar que los cadáveres se quedan. Por ahí viene un animalete a por mí. ¿Dónde está? Ahí viene, ahí viene el león. Ahí viene el león. Vamos a comprobar después de este luteo si los animales... Los animales, no, perdón. Sí, los cadáveres siguen estando en perfecto estado, ¿no? Y en la posición y todo, además. Mira, este está mareado. Pobrecito. Está mareado. Lo siento, león, pero tengo que coger pieles, ¿eh? Que si no, me quedo pobre. Venga. Entonces, lo que hay que comprobar, chicos. Lo que quiero comprobar es que los cadáveres... ¿Veis? Está todo esto lleno de veneno. Todo eso es veneno de los cadáveres. O sea, yo creo que habéis visto, ¿no? En esta zona no hemos tenido que pelear nada. Y creo que no se nos ha escapado ningún animal ni nada. Está todo hecho perfectamente. Y vamos a ver si los cuerpos aparecen donde los hemos dejado. Hombre, este está aquí un poco suelto, ¿eh? O ese no lo vi. Pero ahí creo que hay uno un poco suelto. Ese nos lo podemos llevar a la segunda parte. Vamos a ver. Vamos a ver cómo salen. Vamos a ver cómo salen. Venga. Perfecto. Ya estamos de vuelta. Vamos a ver esos cadáveres de esos soldados. Ahí está el compañero que están matando. Vale, pues... Sí, sí, sí. Pues perfecto. A ver, los podríamos... Y los podemos volver a envenenar. Pues nada, me llevo este para allá. Venga aquí conmigo que tú ahí no pintas nada. Como veis, chicos, pues oye, excepto el ratito que te pasas envenenando los que es muy poquito. Podemos agilizar las muertes de los animales pues entre el fuego y el veneno pues ahí hay candela dura, ¿eh? Ahí hay candela dura. Vamos a ponerlo por aquí así un poco intermedio. Y este está demasiado separado. Vamos a traerlo... A ponerlo aquí. Y nada, ahí lo tenéis. Yo para mí es una cosa que se me ha venido así a la cabeza y digo, oye, pues se puede agilizar, ¿no? Y meterle caña aquí a los animaletes con el veneno más el fuego más luego tú ya por en medio vas rematando, ¿no? Así que nada, ahí lo tenéis. Pequeña tontería pero oye, yo creo que nos puede ayudar a agilizar a que nos convirtamos en grandes chinofarmer, ¿eh? Como tiene que ser. Y así que nada, chicos, chicas. Espero que os haya servido, que os haya gustado. Un abrazo. Nos vemos en la próxima. Venga. Veneno. Veneno aquí para todo el mundo. Veneno para ti. Veneno para ti. Veneno para ti.